Revelarte. Las candidaturas independientes es una modalidad que ha tomado fuerza en el espectro político ciudadano en diferentes partes del país, al ser considerada una alternativa para oxigener a la democracia trastocada por intereses de fuerzas partidistas. Es lo que se discute en voz de especialistas e impulsores de las nuevas formas de representación social en Revelarte. Alteridades y culturas emergentes. Martes 21 a 30 horas. Jueves 19 horas. Domingo 15 horas. Una coproducción del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. El Canal de Morelos.